Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta, me canta así, así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!